qué tal entonces tenemos esta ipad pro que nos llega porque la se le había removido la icloud anteriormente y debido al ios 11 a evita evita activarse a una vez que se borra y trata de y se trata de hacer update por medio de itunes entonces en el ios 11 no nos deja hacer el update si es que se os iba a dejar hacer el update pero no va a dejar pasar la activación entonces lo que vamos a hacer o la nueva ipad no se puede hacer de la que o porque siempre se va a quedar en ese en esa pantalla diciendo que no se puede deslaquear o que no se puede contactar al suelo porque por favor contacto sapo entonces lo que vamos a hacer sería arreglar ese problema muy fácil si tienen ipad con icloud como ipad pro la ipad air 2 la ipad mini 4 podemos darle solución por favor contactenos en nuestra website por nuestra website o a nuestro en nuestro canal de facebook pueden dejarnos un mensaje o pueden ir a nuestra website zfix.repair ahí le podemos dar ayuda sobre este tema esta es una nueva solución no podemos yo por lo menos no puedo compartirla ya que nos costó un poquito obtenerla entonces estoy tratando de ensamblar este puerto de carga de aquí estoy tratando de ensamblar este puerto de carga de aquí esta es para la solución para el nuevo ios 11 o ios 11 sistema operativo de la nueva de los nuevos aparatos tenemos eso listo vamos a calentar esto y vamos a remover la nan vamos a remover esta que esta es la nan flash y 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 tenemos la nan fuera y y y y vamos a arreglar el problema ok ahora lo vamos a poner para atrás mismo procedimiento y 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 Ahí está Espera que se enfríe un poquito No, 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 no ¡Gracias! No quiero que se pegue completamente Ahí está Está prendiendo ¡Gracias! Ok, vamos a pasar esto Estados Unidos Manual Continuar Y ahí está Ahí nos dejó pasar la activación Si pueden mirar, hace ratito no nos dejaba pasar la activación Si pueden mirar ahí Si ponemos Wi-Fi, nos deja pasar con Wi-Fi Solo ponemos el Wi-Fi Mi Wi-Fi está bien complicado La vida es suficientemente complicada para tener un Wi-Fi complicado Ok No lo vamos a usar La huella digital No vamos a poner password Vamos a dejarla como nueva Vamos a poner app ID Setup settings App don't use Y continuar No, 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 no Setup later Don't share Continuar Aquí puedes poner lo que uno quiera Entonces, no más estamos tratando de llegar a casa Para que puedan mirar Que método funciona O sea Que pueden mirar que funciona también en la internet YouTube.com Nuestro internet no es el más rápido Pero ahí está Y ahí está Funcionando Un iPad que tenía problemas con activación Y que anteriormente tenía iCloud Entonces, si tienen iPad Pro, iPad Air 2, iPad Mini 4 Que tienen iCloud o que les hicieron el iCloud y ahora tiene problemas de activación Pueden inscribirse con nosotros O pueden mandarlas con nosotros a zfix.repair Para más información Pueden mandarnos un mensaje en la parte de abajo Ok Gracias Hasta la próxima Pueden mandarnos un mensaje en la parte de abajo Gracias.